Hola, muy buenas. Soy Alfredo Gil, el cocinero de Ahorromás. Hoy vengo a prepararos un magnífico menú de Navidad. Y cuento con la inestimable ayuda tanto de Fabio como de Susana. Bloggers de Eat&Love, un magnífico blog que yo ya he revisado y le he echado un ojo, en el cual se cocina siempre con mucho amor y con mucho cariño. Siempre en pareja, ¿cierto? Sí. Eso es. Nos encanta disfrutar de la cocina, de un buen plato, tanto cuando salimos fuera buscando sitios que nos enamoren, como cuando lo hacemos en casa, nos gusta cocinar, pues eso, como hacemos todo, en pareja, con mucho cariño, con mucho amor, y buscando siempre platos que puedan arreglar un mal día. Susana, antes Fabio me comentaba que él era un poquito la cabeza pensante a la hora de hacer las recetas. Y tú eras la parte que degustabas y, pues oye, dabas el visto bueno. En vuestro blog me decíais que, bueno, pues es la parte de amor, la parte de compartir. ¿Utilizáis productos Alipende, productos frescos? ¿Qué os parece? Claro, pues a ver, te cuento un poco. Nosotros, digamos que como nuestra filosofía, se basa muchísimo en el amor, ¿no? En el amor y en esa especie de como magia que a veces sucede en torno a la mesa, que hace que un buen plato de comida, unos amigos, algo de beber, parece que casi arreglas el mundo con eso, ¿no? Porque no necesitas más. Y, bueno, yo estoy segura de que hoy vamos a disfrutar muchísimo con el plato que vamos a preparar navideño, que nos va a arreglar casi la vida. Y en cuanto a los productos Alipende, pues decir que los hemos usado muchísimo, los hemos cocinado bastante con ellos. Y la verdad que son unos productos súper prácticos, que siempre te dan muy buena calidad además, resuelven muy bien, hay de todo. Y luego está el producto fresco, que también, pues es un ingrediente siempre esencial en una receta de un buen foodie que se precie, ¿no? Tener producto de temporada. Y también estamos muy contentos. Vamos a preparar un rack de cordero, que son tres chuletitas de cordero, en el cual le quitamos la parte carnosa, la envolvemos con una mantequilla de albahaca y pan rallado. Y luego la vamos a acompañar de una ensalada de pepino, con un toque así ácido, con un toque de lima. Y le vamos a acompañar también con unos tomatitos cherry. Por último, pues algo navideño, una compota de manzana. ¿Os atrevéis a elaborarla conmigo? Vamos a ello. Pues venga. Bueno, pues aquí tenemos un trozo de un costillar de Lechal, uno de los productos estrellas de Arramas, de la carnicería. Y lo que he pedido a nuestro carnicero es que me separara en la parte de las costillas, toda la carne, pero me la dejara sin separar, que me la dejara justo unida al hueso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Salpimentarlo, le vamos a meter un poquito de la mantequilla de albahaca y perejil, y lo enrollaremos. Posteriormente, le ataremos, lo enrollaremos, para que no pierda la forma, y así las chuletas, los huesos, nos queden para arriba, ¿vale?, en nuestra presentación y no se nos caigan. Pues vamos a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!